Este pasado fin de semana tuvo lugar en nuestra localidad el Certamen de Colombianas a la memoria de José Tejada Martín, el gran Pepe Marchena, cantaor considerado el creador del cante por colombianas, y al que se homenajea así a través de este festival recuperado por la Peña Flamenca en colaboración con el Ayuntamiento. Tras la celebración de sus dos fases previas de selección durante el mes de noviembre, la gran final tenía lugar este pasado fin de semana coincidiendo con las fechas cercanas al aniversario de la muerte del cantaor. Una final caracterizada por la juventud de la mayor parte de sus participantes y la que la cantaora Lidia Rodríguez de Paradas se hacía con el Premio Especial de Colombianas. Por otro lado, dentro de este concurso fue la unubense Lucía Beltrán la ganadora del primer premio interpretando milongas, malagueñas y farrucas. Me decía cada noche en mi ventana que un día me llevaría a su tierra. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que voy contigo a tu cafetá Y que moliendo el café del cariño monato mi niño mi azúcar será Que sí, que sí, que sí, que sí, que voy contigo a tu cafetá Y que moliendo el café del cariño monato mi niño mi azúcar será Si tú quieres Y pide mi mano Y tú ya seré Colombiano Y tú ya seré I Largalgalgalgalgalgalgalgallog